Hasta que Sancher no venga, no voy a dejar que te vayas de esta casa, ¿lo entiendes? ¿Recuerda eso? Me voy para nunca más volver Si quieres irte, vete, pero dejarás a los niños aquí Nunca Acabo de decirte que mis hijos irán conmigo Reina Kamla, no es bueno tener esa actitud y orgullo, no puedes llevarte a los niños ¿Cómo te atrevo? Mamá, el Rishak está aquí, vámonos Kamla, Kamla, espera, irte de esta casa Irte así no es bueno, primero habla con Sancher, oye, escúchame Hey, Kamla, Kamla, escúchame, habla, habla con Sancher, no te vayas, no te vayas Tía, 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 no contesta Sigue marcando hasta que conteste Ya lo intenté Sigue intentándolo hasta que conteste, date prisa Oye, Kamla Espera, Kamla, mira, mira qué tipo de drama estás haciendo Mira, deja que Sancher venga y luego haces lo que te plazca, ¿quieres? Himani Voy a sentarte Oh Dios mío, Sancher no responde el teléfono Espera Oh Dios mío, Sancher no perd.... ¡Suéltame! ¡Suéltame la mano! ¡Déjame ir! ¡Papá! ¡Mami! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! Nadie se va de aquí, a excepto que Rupindra. Rupindra se va mañana, temprano, a la escuela militar. Entonces, se quedará en el internado. Ve y arregla sus cosas. Mi hijo no va a ninguna parte. Va a quedarse conmigo. Kamla, quiero ver a Rupindra. Mucho más que preparado a la hora. De lo contrario, voy a arrastrarlo con mis manos al internado. No. Si Rupindra va, solo irá conmigo. Rupindra se irá de esta casa, solo conmigo. Así que, no interfieras. Ahora mismo, lo llevo a casa de mis padres. Pero, mamá. Voy a ir a la escuela militar. Yo ya tomé mi decisión. Rupindra. 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 Ven aquí. Mami, voy a ir a la escuela militar. Papá va a llevarme de buena forma. No te preocupes por mí. No soy el único niño que está en un internado. Habrá otros niños en esa escuela que estarán conmigo. Mami, voy a ir a la escuela. 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 Si siguen llorando, no voy a ser capaz de irme. Mami, voy a ir a la escuela. Vamos, hijo. Venlo. Papá. Papá, me alegro de ir a la escuela militar como tú deseas. Pero tienes que prometerme algo. No vas a golpear a mamá ni tampoco a mis hermanos. Lupindra, ¿pero qué tonterías estás diciendo? No son tonterías, tía. No son tonterías, tía. Esta es la razón por la que me voy de casa. O no me iré entonces. Esa es la única manera de protegerlas a ellas de la violencia de papá. Papá, ¿lo prometes? Papá, ¿lo prometes? No está bien. Te lo prometo. Papá, quiero llorar. Pero no lloraré porque soy un hombre. Siempre dices que no lloramos. Aunque me sienta mal por dejarlo todo, no voy a llorar. Soy un hombre. Papá, ¿lo algo? Papá,ğ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, hermana! ¡Vamos! ¡Hey, hey, Kamla! ¿A dónde vas? En esta casa solo yo tengo derecho a hacer el ritual. ¡Dámelo! ¡Hace 15 años no te saliste con la tuya y después de 15 años tampoco vas a salirte con la tuya. ¿Debería quemarlo? ¡Oye, oye! ¡Tía, la lámpara! ¡Ah, sí! Toma esto. Toma esto. Diviértete un poco. Tómalo. ¡Tía, tía, tía! ¡Rupendra llegó! ¡Sí! ¡Aquí viene! ¡Toquen la música! ¡Vamos! ¡Aquí viene! Yo soy tu padre, y no vas a ganarme tan fácil. Soy tu hijo, papá. No voy a perder tan fácilmente. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Rupindra! ¡Mi hijo ganó la carrera contra su padre! ¡Bien, hijo! Así se hace. Sí, papá. Es que me gusta ganar. Ese es un buen hábito desarrollado. No perder en la vida. Nunca perder. Sí, papá. Ven acá. ¿Se dan cuenta? Mi hijo estaba así de pequeño. Hoy es tan alto. Miren, más alto que su padre. ¡Rupindra! ¡Que Dios te mantenga bendecido y saludable, hijo! Tía Amata, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Cómo te va? Estoy perfectamente, hijo. Ven, ven. Pasa, pasa adelante, hijo. Gracias. Muchas gracias. Esperen, esperen, esperen. Ahora hay que hacer honores, pero el mayor honor es... Para mi papá. Para mi mamá. Para mi mamá. Para mi mamá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Pero por qué lloras? Si se aleja de la madre, a un hijo que ella tuvo en su vientre, a quien tanto amo y además cuido tanto, no llorará cuando lo vea. Yo también estuve lejos, pero estoy llorando. A tu Rue solo le gustan las sonrisas, no las lágrimas. Ya que viste a mamá, es hora de que veas a tus hermanas. ¿Dónde están hermana H y hermana B? Llévenlo adentro y denle algo de comer. Rupendra, hijo mío, oye, entra ya. Lávate las manos, cámbiate de ropa, come algo. Yo ya voy. Bien. No te preocupes, papá. Ya vamos a llegar. Hijo, cuidado. ¡Rupendra! Lávate las manos, cámbiate de ropa, come algo. Palak. Toma esto. Toma esto, te eché mucho de menos. Bienvenido de vuelta. Gracias. ¿Pero qué es esto, Palak? Trajiste todo a un jardín. Querida tía, Rup volvió y se va a quedar aquí. Darle la bienvenida con una flor no es suficiente. No te quedarás con la caja de dulces en la mano. Invita a todos, ¿ah? Sí, hermano mayor. Vamos, vamos. Oye, Kinjal, primero lleva a Rupindra a su habitación. Deja que se cambie y que descanse un poco, querida. Ve, 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 llévalo. Ah, ¿y qué hacen ustedes parados como estatuas? Mi amigo llegó. Comiencen a tocar. Comiencen a tocar.